El fútbol de Yamanik, me parece que es una jugadora y lo dijimos, todo terreno y toda entrega del equipo de Toluca. Buen servicio, segundo poste, Abud la deja, el disparo, golazo, golazo, gol, gol, gol de cruzazo. Se escapó a Londra, metió servicio, las centrales no cortan y recibe este pase para convertir Molina de Campana uno a uno. La definición es fantástica por parte de Dalia, tenía que ser así, de primera metiendo el pie, aguantándose a contacto con Tobar porque no le quedaba otra más que barrerse y en dónde la coloca.